Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Pokémon de un bloque rojo fuego en el que soy hoy. Vamos a por Erika. Yo creo que va a ser sencillo, pero antes que me olvidaba una cosilla. Tras el anterior episodio en el que murió Mayra, he decidido conseguir a John que sea más fuerte. Y ahora le damos el caramelo raro que necesita para el 28. Y así John evoluciona. Bueno, vamos allá. Vamos a tener un buen miembro a partir de ahora. Y eso que muy pocos han subido últimamente, es un gameplay con muy pocos protagonistas de momento. Pero de aquí ya tenemos a nuestro siguiente persian. A ver cómo se las arregla a partir de ahora. Ah, el busca peleas. Me olvidé que lo había dejado encendido. Vuelvo a resignarlo. Y podemos conducir. Me encanta ir en bici, porque a veces creo que es más rápido. Yo sé que en la realidad no voy a ir, sí. Vamos allá, gimnasio de plantas. Necesitéis un Pokémon con cortesía. Ni un slot que no lo habéis conseguido. Game over para vosotros. ¿Sabes una cosa? Esta gimnasia es solo para chicas. Ah, lo siento. Se me olvidaba. Al menos... ...tobáis rápido con Spezia. ¿Golpe aéreo? Uno menos. A ver si no tienen intenciones de fastidiar. Y un Weeping Bell al 23 también. Creo que John debería usar en derrotar a algunos. Así se puede probar si tiene el poder suficiente. Por lo menos ya está Esperial 31. Es demasiado fuerte. Gracias por luchar conmigo. Hora de poner a... ¿John? Para ver si acaso. Ah, hola. Estaba empezando a aburrirme. Yo igualmente. Por eso me he venido aquí. A destrozar unos cuantos Odish. Que veo que es lo que tienes. Venga, sería de pago. Menos mal que dulce aroma. Si hubiera sido algún veneno, parálisis, etcétera, hubiera tenido la cosa cruda. Eso que tengo unas vallas. Que recogió John mientras era Meowth. Pero hubiera sido un fastidio. Al menos voy a disfrutar un poquito destrozando algunos. Por ejemplo, Stable Scrooge. Repetición 76 PS. Cuanto más daño, peor. Dos golpes. Otro listo. Ya vamos a ir a por solo dos más. Otro Odish. Que puede ponerme en peligro. Bueno, sí, pero... Al menos John está haciendo un buen inicio. Bueno, otro golpe bueno. Y veneno. Como siempre. Ah. A veces odio el mundo. Pokémon. No el mundo real. Eso jamás. Y ahora queda un Velskrut. Pero como no, Spadiel va a tener que encargarse. John no puede. Tiene veneno. Podría haberme quedado con Mayra. Pero murió. Uf. No me recordéis el último episodio. Porque fue horroroso. Gané, pero... Fue regular. O mi maquillaje. Pues rectóquetelo. He ganado yo. Vale. Vamos a usar una valla melot. Para curarle el veneno a John. Lo malo es que solo podré una vez más. Pero tú no has estado ya por aquí. No. Esta es la primera vez que entro. No, no. Tercera. Tenéis razón. Me he vuelto a colar. Y volvería a hacerlo. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y así continúo contando hasta las doce de la noche, si queréis. Me la tenéis jurada, ¿no? Otra vez que me he lanzado el veneno. Bueno, espero que luego me veis el antídoto. Bueno, lo tendré yo, pero no lo tengo claro nunca. Y ahora me queda un ibisur. Expedia, sigue tú. Ya vamos a ir al gimnasio hoy una vez. Cuanto más dura esto, peor. Pero al menos, cada vez voy más rápido. Yo sé que algunos piensan que este estilo de mucho tiempo cansa. Pero, en verdad me canso más de hacer más vídeos. Cuanto menos, mejor. Aunque sean más largos. Uy, que no sé si ese era Herbert. Bueno, el nombre técnico no se sabe. Pero no lo llamo Herbert como el de Padre de Familia. O Family Guy, como queráis armarlo. A ver, ¿con cuánto nos hemos salvado? 28 PS. A curar Pokémon. Porque tengo que currarme un gimnasio. Sí, otra referencia cultural. Me encantan las referencias culturales. Voy por aquí, voy por acá. Voy por aquí, voy por acá. Me he equivocado de camino. A ver, aquí. Por lo menos, puedo rectificar mis errores. Aunque la constancia siempre queda. En especial, cuando grabas. Seguimos adelante. Cantando para bingo. Mira mis Pokémon del tipo blanca. Son tan fáciles de entrenar. Y fáciles de derrotar. No lo olvides. Veamos qué es lo que tiene. Sí, Bellsprout. Por lo menos, voy a morder un poquito. ¿Pero qué hago dañando? Al menos me he librado. Otra vez. Ya es el segundo golpe de suerte hoy. Y queda otra vez, Bellsprout. Nivel 24. Uy, ácido. Para mi cuerpo. ¿Cómo es posible que me sobre tiempo? De tanto Pokémon fáciles de derrotar. Creo que voy a ir a la ruta ciclista. No daré la ruta entera con Mario Miguel Indurain. Pero creo que va a ir bien. Yo ni espero. Intentaba de conocerme. A mí se me encanta entrenar Pokémon. Oye, ¿no es doble? Yo quiero un doble. Bueno, al menos ese es ese cute. Voy a matarlo. En menos de un minuto. Madre mía. Este es ofensivo. Ah. A ver, ni listos. Como el hombre araña. Porque araña. Uno de mis chistes clásicos. Oh, espléndido. Gracias. Este es el gimnasio de Azulona. Los encantadores chicas que hay aquí son muy fuertes. Ajá. Vas a intentarlo. Dios. Cinco Pokémon. Me parece que alguien ha tropezado. Le han puesto la zancadilla y se ha caído. Y veneno. Bueno. John tendrá que volver a la enfermería otra vez. Está bien. Y ahora... A por cuatro más. Claro que es por despedia. A ver si esto es soportable. Porque a veces no soporto esto. Fastidio tras fastidio. Y a veces tengo que cantar. Y soy un mal cantante. Yo mismo me los mito. A pesar de que en las últimas vacaciones estuve participando en un concurso en un hotel. Canté bastante. Y gané. Por lo que a veces pienso que debería dedicarme a la canción. Pero esto a veces puede fastidiar. Ahora un gloom. Cuando charla uno el tiempo pasa más rápido. En especial cuando estás un poquito mosqueado. Y me queda un solo irisú. Y ya otro menos. Te hay quien preocuparse. ¿Me has ganado? ¿Sí? Y he cogido algunas monedas extra. Voy a salir. Herbert. Hazme un favor. Mientras estoy fuera. Vigila a las chicas. Y cuéntame lo que ocurre. Sí. A ver si hago este tipo de chistes. A correr. No hay que jugar. La frase de cierto hombre que no quiero acorrarme. 30 PS. Uf. Esta vez he corrido bastante. Pienso que el estilo maratoniano no es lo mío. Gracias. Ahora podré volver y terminar lo que he empezado. A correr. Bueno. Ya paro. A ver que como sea esto va a cansar. Ahora hay moverse. Y no decir nada más. A ver si es suerte para ti. Aquí no pueden entrar los Pokémon de fuego o bicho. Tardes. Ya he metido fuego. Digo bicho. Siempre hay que pensar antes las cosas. O vais a perder. ¿Muerdo? Reto cede. ¿Muerdo? Veneno. ¿Cómo no? Dichoso veneno. Pero por lo menos. Ya queda uno. Un Gloom al 23. Así que. Ah por Esperia. Con Esperia tiene más potencia. La experiencia se da. Todo golpe. No es tan malo. Voy a poner a... Chile. Ella misma. Hola. ¿Qué buen tiempo haces? Tan agradable. Hola. Debo darle con dormido. ¿Qué tal? Me llamo Erika. Soy el líder de mi gimnasio de Ciudad Azulona. Enseñé la regla flor y mis Pokémon son de tipo planta. Perdona. No tenía idea de que quería desafiarme. No pienso perder. Bueno. Cuarta líder de mi gimnasio. Erika. Tres Pokémon que son Distribble y nivel 29. Esto a veces creo que va a ser muy difícil. Venga hipercolmillo. Que duele la A. Uff. Paralizador. Al menos. Piensa bien. Ganas bien. Giga de alenado para mi cuerpo. 55 PS. Tan crítico. Olé. Con esas agallas. Quien no gana, no gana. Puedo arriesgarme con tanguela. Hasta el 24. Al fin y al cabo. Y empiezo siempre con un buen arraigo. Chi. Y al tener agallas. Multiplica bastante el ataque. Esperemos que esto no vaya peor. 35 PS. Guarde fuerte. Porque siempre. Ganaremos. Nadie puede pararnos. Y queda uno. Yo me pensé. Bien iba a ganar. Y va a ser. Esperia. Pero al menos. Chi. A lograr un buen trabajo. Y vamos a por el último. Bileplum nivel 29. A volar. Con el tomate volador. A fortalecerse. A fortalecerse. Ahora creo que van a usar contra mí algo. Ácido. Pues nada de pociones. De pociones. De pociones. O sea. Que la victoria es mía. Con espéria el 33. Igual que nuestro querido amigo. A hidroblast. Reconozco mi derrotar. Es muy fuerte. Te voy a dar la medalla a arco iris. Otra medalla para mí. Con lo que podremos. Tener obediencia. De pokémon de nivel 50. Y usar fuerza. Además recibimos. Y la adrenador. La mitad del daño. Es para pokémon. Habrá que volver. Herbert. Sabéis. He ganado. Va a ser. Ha sido muy divertido. Espero que te haya gustado ver esa experiencia. A correr al gimnasio. Y ahora a correr al centro pokémon. A curarme. Cambio de Chi a Jon. Y ha resistido bastante bien. El equipo está bastante equilibrado ahora. Y ahora que va bien. 2, 3, 4, 5, 6. 6 pokémon. Para un buen combate. Y ahora es hora de llegar a la ciudad fuchsia. Que es el segundo objetivo de hoy. Montado en mi bici. En mi bici molona. Vaya. Es el Snorlax. Este es el pokémon que podemos capturar hoy. Así que vamos a sacar a Bismarck. Y. Ponernos manos a la obra. Con. Nuestra poké flauta favorita. Ah. Se debía hacer desde aquí. O sea, no por lo que flauta. A ver si te despiertas. Pues no las ha despertado. Se ha enfadado mucho. Y quiere atacar. Vamos allá. Snorlax. Nivel 30. Algo muy potente. Si logramos derrotarlo, ganaremos. Venga. Demolución. Y. El único problema de este pokémon. Es que puede ser muy malo. A veces. Falla su bostezo. Y duerme a Bismarck. Da igual. Voy a probar con las Superballs. A ver si esta vez podemos lograrlo de una. Ish. Ya empezamos. Golpecabeza. Como ven en a Bismarck va a ser letal. Uno. Ish. Tranquilo. Falla. Podemos seguir tranquilos. Seguimos. 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 Bien. Cuando le quede poca salud. Sacaré a Butterfly. Y que ella siga. 15 veces. Ahora sí que sí. Tenemos que cambiar. Y arriesgar. Nos bosteza en la cara. Pero no importa. Somífero para el cuerpo. Con un buen pokémon dormido. Las cosas salen. Muy mal. Se ha despertado con una vallatania. Uff. 34 veces. Mi oportunidad de derrotarlo. Con Butterfly va a ir muy lejos. Así que voy a sacar a irroblast. Al fin y al cabo. Yo siempre gano. Maldita sea. Se ha dormido. Bueno. Ahora no tiene su vallatania. Así que. Puedo capturarlo. Sin problemas. Uno. Otro intento. Cuanto más se persevera. Más se consigue. Al menos es lo que me dijo mi consejero siempre. Uno. Dos. Tres. Clic clic. Snorlax es nuestro. Y tenemos. Otro gran pokémon. Para empezar bien el día. Por si alguno cae. Vamos a ponerle. El nombre. Más clásico de todos. Fad. Hombre. Los recordaréis de Pokémon Rojo Tuego Mononormal. Un buen gameplay. Os lo recomiendo. Y ahora. A curarnos. Ya casi no podemos ir a ningún sitio. Cuando te olvidas. Te olvidas. Pero. Nunca has de olvidarte. De que esto. Es divertido. Que no debe ser un fastidio. Que hay que pensar en positivo. Y nunca. Equivocarse. Así veréis que. Consigo los que mis pokémon sobrevivan. Y ahora volvemos a John. Que aún no ha tenido un gran protagonismo. Pero que ahora lo tendrá. A la fruta ciclista. Llena de moteros. Esto va a molar entre ciclistas. ¿Qué quieres? Nada. Solo luchar. Que estoy con ganas de dar caña. Aunque sea Grimers. Lo que sea. Con tal de experiencia para John. Y no tener que volver. Al dichoso centro pokémon. Lo que sea. Ajá. Primer fallo. De este enemigo. Y no me va a hacer nada. Al fin y al cabo. Retrocede. Retrocede. Y ese crítico. Que no debía venir. Al menos. Otro poquito. Puedo seguir. A ver si este coffin. Sigue igual. Vuelvo fuerte. Vuelvo flojo. Hago lo que sea. Espero que esa polución no me facilite. Claro. Polución tiene una gran posibilidad de envenenar. No como jacta. La jacta que sí envenena en directo. Lo caje. 49 veces. Y teníamos que empezar bien. Al menos. Otro enemigo fuera. Ahora tengo que ponerme en forma ya para agregar. No te vas a reírte. No me puedo reír. Me has hecho daño. Colega. Que llevo un buen rato. Y esto ya es imposible. Esto no es bueno. Esto no es bueno. 20 PS. Un buen trabajo para mí. Otra vez. Otra vez. ¿Qué he ganado yo? Me gusta salir ganando. Es algo que me mola. Siempre me ha molado. Sí. A veces me doy un rey de raperos. Porque a veces necesito relajarme. Por aquí. Por acá. Volvemos a la ruta. Aquí por lo menos tenemos más posibilidades de conseguir algún Pokémon. Bonita bici. Dámela. No tienes moto. Tonto. Tonto. Uf. Oh no. Calvo. Estos tienen machos. Butterfly. Tú te vas a encargar de esto. Tú que eres picho. Demuestra lo que vales. Por lo menos me libro con una profecía de momento. Venga. Confúndelo. Hago bastante daño. Pero siempre me falta. Crítico. Crítico. 55 PS. Ahora. Un tornado. Remate. Quedan dos. Y yo en el 30. Y yo en el 30. A ver. Un monkey. Este al menos es más debilucho. Recuerden a Debbie. Que cayó recientemente. Por si no habéis visto algunos. Tenéis como siempre. La lista de reproducción. Entrando en mi canal. Solo tenéis que seguir la flecha. Y listos. Bye bye. Queda uno. Y Butterfly. Está bastante mal. Queda un macho. Un crítico más. Y se acabó el juego. Para Butterfly. Para eso le compro mejor un Butterfinger. Sí. Esa chocolatina tan buena. Americana. 9 PS. O y Butterfly no va a poder seguir. Voy a tener que dejarlo a otro enemigo. Otro colega. Quien sea. Fuera del combate. Y sin moto. Baja de ahí lucha en clenque. Baja tú. En clenque. Que con eso no vas a lograrlo. Que te quede mucho trabajo para ganarme. Que yo con mucha moneda. Puedo derrotarte. Maldito golpe sísmico del talante. Ahí vamos. Un Pokémon gracias al estilo rap. Y queda un macho. Un macho que va para Bismarck. Que es mejor que el propio emperador. ¡A golpear! ¡Olé! ¡Buen golpe crítico! Ahora voy de colero. Y no me importa lo que es de ese día de mí. ¡Eres lo peor! ¡Gracias! Oye, ¿me has dado? Te has dado. No te he dado. A Cusica. Que con ese wifi te gusta presumir. Ir. Pero volando te vas a ir. Retrocedes. De como un faquil. Ante su cama de los pinchos. Morunos. Esto duele. Yo no he estado al punto de morir. Así que... ¿Quién ha visto? ¡Aidroblast! Tú mismo. Que tú eres más potente. Y puedes ganar. Vale. Precisión baja. Sin cuentos. Sin moraleja. Sin Juan Palomo. Sin lo que sea. Confusión. Dolor. Y un victoriano del mogollón. A volar se ha dicho. Que esto no es un espejismo. ¡Qué golpe! A mí. Que ha dejado a John. Con tres PS. Con tres PSI. Sí. Ya llevo cuatro entrenadores de esa barrera de seis. Y luego dicen que ando corto en los vídeos. Y luego dicen que ando corto en los vídeos. Que hago muy poco. Pero a veces creo que yo ni siquiera cuento. Un par de entrenadores más y podremos ir puesta abajo. Lo que sube, baja. La ley. Eh, vamos a echar el rato. Contigo me empañaré un par de minutos. Con ese funk. Que ni siquiera te puede quedar bien. ¡Fastídate! ¡Fastídate! John regresa. Para morder. Dita sea polución. Pero esta vez el veneno no me ha dado. ¡Ay, ay, ay! Y... 41 PSI... De nuevo... El veneno para el cuerpo. Eh. Butterfly. Hazme un favor y vener. Y ahora un mitos. La única cosa con la que puedo que no sean los zumitos. Maldita sea. Y ahora veneno. Odio esto. Igual que... Te cuento en una peli. Cuando estás de camino a tu kelly. Otro coffin. Coffin allá vamos. Otra vez. Mi punto de salud. El único objetivo que me para de mi ambición. Eso no ha remado. Y ahora queda un wifi. Y a ver cómo... Sigue esto. Esto no va a hacer ni la mitad. ¡La mitad! Residuos. Veneno. Dos venenos. Dos ácidos. Y uno con 26 PS. Así que voy a sacar a Pinderblast. Y que se encargue el mismo. Tío. Tío. Ya van tres. Te estás quedando conmigo. Que voy a perder a mi hidroblast. Menos mal. Esto es para reírse. Te estás quedando conmigo. En serio. He ganado con venenos a kilos. Y Butterfly al 31. No me fastidies. Tú no me fastidies. Tú eres el que ha hecho daño. Tres venenos. Y sigo vivo. No me gusta la gracia del Newslock Challenge. Te fastidien. Y luego devuelves la medicina. Como una gota pediatrica del oído. ¡Ah! Hoy estos días. Cuando se pone todo fastidioso. Y cuando se quedan contigo. Es peor que tener un amigo. Sí. Cuando llegue a la noche. Yo me pongo así. Peor que otros días. Menos mal que aquí está la siguiente. Tengo en mi nuestro inhumor. He almorjado. Que estoy vomito. Bromeo. Monkey nivel 29. A ver si John sube al 31. Y ya puedo cambiar. Hay, 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 hay. Hay 29 PS. Algo me dice. Que otro viajito al centro Pokémon. Y luego me dicen que aquí te parten. Que si no, cansa. Esto no hay censura. Aquí me veréis lo que sufro. Con mi Pokémon. Esa confusión. Dale fuerte. No. Claro está. Bueno. Al menos una confusión. Algo es algo. Mejor que nada. Algo. Te estás quedando conmigo. Otra vez no. Y otra vez critico. Uff. Ya lo dije hace mucho tiempo. Pero esto es venganza. Me lo han jurado. Mal, mal, muy mal. Muy mal. Fatal. Para ti. A correr. Otra vez. No hay ni un día en el que no consiga no pasar por un centro Pokémon hasta que acaba el capítulo. Y luego estos se hacen largos. ¿Cómo no? Esto es muy difícil. Y con los objetivos que tengo para acabar más rápido. Es peor. O más lento. Seis entrenadores. Y debo llevar. Te la derroto diez minutos. Como mucho. Total. Se quedan conmigo. Y ahora con estos seis derrotados voy a irme puesta abajo. Porque allí tenéis hierba. Aquí podéis conseguir unos lo que más. Que puede ser. ¡Magnífico! Otra oportunidad menos en mi vida. ¡Au! 49 PS. 29. Cambio. Sí. Sí. Tú misma. ¡Ay! Es todo en inglés. Para esto prefiero ir a lo más sencillo. No capturar. Este es el problema número uno de un Slough Challenge. Claro que mi consejero me dice. No todo puede salir bien. A veces hay que pensar. Y ahora que me había bajado un poquito. Subir el listón. Porque esto fastidia. Y más cuando te hacen daño. Y más cuando te hacen daño. Que yo no y no suba el 31. Esto va a ser increíble. Pero al menos derrotando en Pokémon y avanzando. Así se gana uno la vida. Luchando, ganando, fastidiando. Escapemos de aquí. Como siempre hemos hecho. Y ahora a pedalear. A ver si ahora sí puedo ir cuesta abajo. Un poquito más. Y empezaremos. A pedaleando al sur. Vamos a molar. ¿Y tú qué eres? ¿Que qué quiero? Derrotarte y llevarme la pasta. Anda. Otra vez que me saquéis a machos. ¿Ve? La próxima vez me llevo un ojo de cristal. No, que para que me haga tanto daño. Prefiero sacar a Butterfly que es más resistente. Ante los bichos del sur. Vamos a molar. Prefiero decir otra cosa. A golpear con confusiones. Venga confusión. Ok. Perfecto. Mientras duela, dolerá. Ni un dañón. Así que vamos a darle un torneadito más. Y ya solo queda uno. A ver si este fastidio pasa por lo menos. Wow, wow, wow. Machamp. Nivel veinticinio nueve. Esto va a ser duro. Si consigo confundirlo, será bueno. Si no, las consecuencias pueden ser terroríficas. Están terroríficas como un Halloween. 50 PS. A ver si ahora podemos. Pero lo malo es que va a tener que reposar Butterfly. ¡Guau! Pero has hecho un buen trabajo. ¿Te dijiste a Ciudad Fusia? Sí, ¿cómo lo sabes? Dicho somoquero. Tonto huicín. Que ya me habéis causado muchos problemas. Como el veneno acierte. Perdido estoy. 49 PS y no hay veneno. Ahora me dejarán con mucho menos. Sin veneno. Me hagan. Así que tengo que sacar a Hydro Blast. Sí o sí. Ahora vamos por Plata Head. 83 PS. ¡Ay, qué fastidio! ¡Qué fastidio de Pokémon a veces! Uno, dos, tres, cuatro. Esto va a molar. John 31, por fin. Por fin puedo dejarle a otros el trabajo duro. Ese era mi plan. Nivel 31 para John. Tres niveles este episodio. Sería óptimo porque como no hubiera sido poco óptimo. ¡Ay, veneno! Se sintió un PS. Y no hay veneno. Menos mal. Y uno más que es Huicín. Al 28. A ver cómo lo derrotamos. Porque ya sabéis que esto es bastante duro. En especial cuando se lanza en polución. Es peor que la envenenación. Vamos a ver si no tenemos que volver porque si no va a ser para morder. Vamos a morder. Excelente trabajo. Y hay dos blasts al 34. Un par de niveles más y tengo un blast. ¿Veis? Destrozado y vencido. Genial. ¡A bajar! Somos los motoristas. Las estrellas de la autopista. Esto no es una autopista. Es una ruta de bicis. Lárgate con tu moto a otro sitio. Que ya es suficiente. Tengo con sufrir. Dios, Dios, Dios. Venga, Bismarck. Que uno nunca se acuerda. Menos mal que Bismarck no puede ser envenenado. Ya que en el veneno con veneno no hay veneno posible. Aunque yo sé que complicamos esa frase. Pero ya que no hay tiempo. Porque ya ha gastado bastante. Hoy va lo bestia. Y vamos a acabar de todos modos más lejos todavía. Según el ejemplo de un colega mío. Que hace bastante rápido los vídeos. Y por eso, al final, le sale bien la cosa. ¡Qué corumpazo! ¡Qué caída, colega! Ahora que estoy en este lago voy a aprovechar y poner a Bismarck. O a Chi. Chi, tú misma. Y seguir cayendo. Un momento. Que voy a revisar un momento todo el pastuki. Noventa y cuatro mil trescientos ocho... Noventa y tres. Es de estar rico. No he visto a mover por la izquierda. Ah, creía que era una bol. Ay, la vista. Necesito un poco de ejercicio. ¿Y por eso pedaleas? Ay, un calvo. Con sus mankeys. Menos mal que no es un mangui. De esos con navaja. Vale, Chi al treinta y uno. Podemos avanzar un poco más porque ahora tiene otro manquí. Bah, yo prefiero seguir con Chi mientras no sea algo duro. Así gané esta lincia de camino. Y no tengo que preocuparme. Ahora sí tengo que preocuparme porque es machán. Esperia. Como no he recibido un daño... Esperia es mejor. Ya sabéis que cuanto más daño, más odio tengo. Estos juegos. Estos juegos. Ah, golpe sísmico. Se sentió peces. Menudo pérdida de tiempo. Por lo menos ya queda uno. Que es macho. O sea que no arriesgo. Con lo bien que va hoy no puedo arriesgarme. O va a haber que poner un reserva más. Uf, qué buen entrenamiento. Me alegro. Mañana a las ocho también. Es broma. Yo a las ocho estoy durmiendo. Bonita bici, ¿cómo se conduce? Pedaleando. No como tú que tienes una moto de... Con pedal. De otra manera. Quítase a Wifings. Muere de fuerte. Retorceso. Genial. Mmm, pantello humo. No. Pa, con la poca salud que queda un ataque rápido es mejor. Sí que resisten. Sí que resisten. Dios. Ya estamos. Vamos. Estoy dándole todo que es a mi silla. Listos. Queda uno. Ichi ya ha sufrido bastante. Y para un MOOC, mejor. Un Bismarck. Un nombre de Admirifidujal. MOOC nivel 29. A excavar. A ver si duele. ¡Zas! Fue un golpe. Y... Reducción. No, no. Cuando uno odia estos ataques, se los usan más. Pero la venganza siempre se soluciona en las cosas. ¿Me dejas fuera de juego? Pues sí. Y ahora por la derecha. Lárgate. Estoy agotado. Yo también, pero no me largo. Aunque llévetela al rato aquí, tengo ganas de pelear. Con rapa de los buenos. ¡Uf! Esa polución ha fallado. Menos mal que yo había equivocado el movimiento. Y ahora con esto queda uno. Ningún cuatro. Siguiente, un Weaving. Así que... Butterfly va a tener que arriesgar. Aunque el 25 se ha de tratar. Fastidio debe de dar. ¡Uf! Por lo menos hay confusión. Que nota que se haga daño a sí mismo. ¡Uf! Menos mal que era un placar y me ha dejado con 40 PS. No puedo arriesgar con los semíferos. Puede fallar y fastidiar el día. Butterfly al 32 por lo menos. Un Coffins. Ya que estamos con Coffins, sí sigue. Algo me dice que voy a tener que volver al junto a Pokémon de Azulones. Pues tiende unos minutos. ¿Quién va a recibir veneno? Menos... ¡Uf! Menos mal. Un Coffins más. Al menos así no tengo que preocuparme. Porque si te preocupas, pierdes. 30 PS. No hay veneno. Salvado otra vez. Nunca puedes sonreírte la suerte. Cuando piensas que te sonríes, luego dices, excelente, se acabó todo. Bismarck. Aunque sé que es de tipo físico, Bismarck puede ir mejor. Cornéalo. Porque veneno con veneno no envenena. Al envenenador ni al envenenado. Precisión baja. Por lo poco que queda. Y siempre tienen que ir a por lo peor de ellos. Sigue tirando. No me vas a hacer nada. Aunque sean críticos 65 PS no me envenenas. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Sufre bastante. Ahí tienes. ¿Te has quedado a gusto? Sí. Porque sigo cayendo. Y ya estoy en la planicie. O sea, que vamos a llegar a Ciudad Fuxia. Pero no para acabar. Porque aún queda un poquito de trabajo. Comprobemos al equipo. Bismarck. Tú mismo. Como hoy tengo bastante tiempo. Tengo en cuenta de que estoy libre. Así que puedo seguir. Yo ahora he pensado que me iría bien irme a la zona Safari. Buscar un Pokémon. El Pokémon de Musloke. Que ahora hasta llevo repelentes para coger el preciso. Es mi césped. Fuera de aquí. El césped es público. No tuyo. Ornitólogo. Te voy a cornear. Igual que unas corneas. Quedan tres. Este es el más duro. Con cuatro. Un entrenador puede ser peor. Con otro Spiro. Un. Otro que cae. Excelente. Un Spiro. A golpear. Cuando golpeas es mejor. Aunque a veces. El riesgo sea malo. Y yo creo que queda uno. Voy a ver cuál es un Spiro. Arriesgo. Arriesgo mal. Pero puede que bien. Puede que mal. Puede que bien. Venga, venga. Bien. Ahí estamos. Bismarck lo logra. ¿Qué rabia? ¿A ti? Alegro. Comprobo cinco las zonas de hierro en busca de nuevos Pokémon. Muy bueno. Yo solo puedo coger uno. Ahora que lo pienso. Esta es la ruta 18. O al menos tengo que comprobarlo en el mapa. ¿Por qué poco? ¡Ajá! Vas a sufrir por intentarlo. Porque ya te queda uno. Por culpa del veneno. Siente lo que se siente. Vamos a por un Firo. Ahora. Al 29. A ver si esto sale bien. Porque si no, no va a ser excelente. Va a ser maligno. Ahí vamos. Otro armitólogo menos del que preocuparme hoy. ¿Qué idioma hablas? ¿Cucu? ¿Te gusta el reclamo de mi pájaro? Hay mejores. En especial cuando solo tienes uno. ¡Guau! Nivel 34. ¡Me callo! ¿Puedo decir en cuestión de unos minutos pierdo un Pokémon? Uno. Dos. Tres. ¡Guau! Lo conseguí. Veneno. Para mi cuerpo. ¡Cinco golpes! Excelente. Bueno, para mí. Ahora que lo pienso. Porque con un golpe basta y gano. No he podido contigo. Pero me has hecho daño. Voy a cambiar a John. Para que intente él capturar algo. Al menos creo que puedo ahora. Estoy en la ruta 18. Y esta era la 17. 17, 18. 17, 18. Ahí estamos. Vamos. Que salga algo. Un dodo. Al 24. Sufre un poquito. Un par de golpes. Una super por si las moscas. Uno. Dos. Tres. Otro más. Estos mega segmentos son bastante buenos. Sales ganando. Y vamos más rápido. Y aquí tenemos un dodo. Y vamos a llamarlo. Trilink. De la trifuerza. Y link. De la leyenda de Zelda. Como va a tener tres cabezas. Si llega a luchar. Ya sabéis que algunos se van a quedar sin derecho a luchar. Y ahora al safari. Ya que estamos. Safaríamos. Eh. Es un bóldor. O un electrón. Y aquí estamos. Con el safari. Hay que prepararse bien. Porque si no. No vamos a lograr nada. Por 500. Entramos. Y si no. Ya veremos. Corremos. Corremos. Saltamos. Saltamos. Genial. Un Paras. Nivel 22. Este sale un 15% de veces. A ver si lo cojo a la primera. Ahí está. Paras es nuestro. Y vamos a ponerle mote. Espio. Ese es el primero que se me ocurre. Y ahora vamos a poner un repelente en marcha. Para llegar a la caseta. Y una vez tengamos los dientes de oro y de camino, tengamos la M103 y esta restaura todo, nos largaremos y por fin podremos hacer el descanso del día. Llegar a la zona secreta es muy difícil al principio. Más repelente. Más repelente. Esto es la guerra. Más repelente. Aquí tenéis los dientes de oro y doneos para que hacen fuerza. Ah, por fin, era la primera persona que llegue a la casa secreta y he organizado un concurso con motivo de la inauguración. Y me preocupaba de que nadie ganara nuestro premio. Enhorabuena, se ha ganado la M103. Entonces, con ella podremos navegar por el agua. Este gran premio es nuestro. Y aquí está la M1032 doble equipo. Ahora me retiro. Y volveremos cuando queramos. Y ahora salir de aquí. Ya que hoy ha sido un gran capítulo. Va bastante bien. Adiós repelentes. Igual que adiós mi cara. Están en la casa del guarda. Era otra. Más abajo. Era esta. Le hemos dado los dientes de oro al guarda. Gracias, mago. Menos mal, no sabría que me entendería. No me entendía ni yo. Me daba vergüenza ir a trabajar. Toma esto por la molestia. La M104. Fuerza para moverlo a casa. Y sí, encontré la casa secreta. Y ahora vamos a ponerle fuerza a alguien. A Bismarck. A Bismarck. O a Idleblast o Chin. Pero a Idleblast ya le pondré otro ataque. Le voy a quitar coronada, aunque me fuera bien. Pero vamos a ponerle fuerza. Y ahora a ver si podemos mover algo. Sí, podemos moverla. No me acordaba. Movemos la roca. Y aquí tenemos un caramelo raro. Y ya que estoy, voy a ver mi número de caramelo raro. Dos, justos. Amigos, vamos a evolucionar a Idleblast. Vamos. Y esto es bastante perfecto. Y aquí tenemos a Blastoise. Al cual le vamos a poner el sur, ya que se lo merece. Ya que he visto que tenía tres posibles, podíamos. Por lo menos Bismarck podrá prender el sur si cae. Uy, le he hecho olvidar Hidropulso. Bueno, da igual. Le pondré algo. Pues ya se lo pondré. Al menos en un momento tiene algo potente. Y ahora el descanso por un día tan grande como hoy. Al centro Pokémon. Y en el próximo episodio, el gimnasio de Joga. Y de camino. Y de camino.